Bueno, Teté, ¿volvés al equipo titular? ¿Con qué sensaciones? ¿Cómo mirás al partido con Rafael? Un partido para nosotros, desde lo que nos jugamos, trascendental y después que de un paso en fallo lo que dimos es reconfirmar todo lo que venimos siendo en el torneo, que por momentos en el segundo tiempo con él no fuimos, en el primero no. Entonces, revalidar un poco la idea de equipo, que la campaña de visitantes sigue siendo, se está subveneciendo, pero después llevará el tiempo de más adelante de mejorar la falencia del tiempo local. Pero con esa premisa, ¿no? De cambiar ese sabor amargo a lo mejor de todos por último partido. Bueno, da la impresión de que este equipo se hace fuerte, bueno, ya lo hemos visto a lo largo de las fechas, pero digo, en el medio campo, donde el fuerte está... Sí, es un equipo que en base a la recuperación y a la agresividad que puede recuperar genera o deja a mucha gente del rival pasando bien la pelota y tenemos gente que contraba el pé y que ataca bien. Lo pudimos hacer pocas veces con golón y no es una virtud del medio campo, es una virtud del equipo general. O tenemos gente que parte rápido, tenemos gente recuperadora que da batalla, tenemos gente ordenada en el fondo que da respaldo a los volantes para poder se centrar abajo. Cuando el equipo funciona como tal, en esa faceta, es importante. Cuando no, lo pese a los golones. Llegamos muy atrás, nos cuesta tener la pelota y salga con claridad y perdemos lo que sucede con el equipo. Ahora, enfrente va a haber un equipo también trabajado, un equipo que viene también con la base del Nacional B y está haciendo una buena campaña. Sí, un equipo que viene haciendo la campaña bárbara, que ha sido regular, más allá de ciertas caídas como las que hemos tenido nosotros, pero que tiene una idea de juego que la trata de llevar a cabo y que cuando lo hace es un equipo peligroso, que busca el arco de enfrente, que en contrapartida veo que sufre ciertas dificultades a la hora de defender porque intenta buscar y por ahí al intentar buscar se pone vulnerable defensivamente. y tiene un agravante, un movimiento extra, que es en las dimensiones del campo, las cuales se adaptan, uno se siente cómodo y la sabe jugar y cada uno que va una vez al año le siente incómoda por las dimensiones. Trataremos de trabajar sobre todo en eso, de que la concentración sea más que en un partido normal porque los pequeños detalles y cada error siempre está más cerca de haber que enfrente. Entonces, yo creo que por ahí va a pasar un poquito más clave.